Buenos días, mi amor. Buenos días, mi amor. ¿Por qué me llamaste aquí? No es normal que yo quiera verte. Además, siempre me traes el té que tiene de malo. Sí. Sí, sí, de acuerdo. Ya vine y me viste, así que ahora me voy. No, 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 espera un momento, un momento. ¿Pasó algo anoche en tu casa? ¿Hubo algún problema? No, ningún problema. Lo solucioné, todo bien, en serio. Es solo que escuché que hay rumores sobre nosotros en la agencia. ¿Y qué dicen, Sanem? Dicen que estamos juntos y que tú me ascendiste a redactora porque soy tu novia. Es verdad que nos queremos, eso es malo. ¿Cómo? ¿Me convertiste en redactora porque soy tu novia? Claro que no, eso es algo diferente. El ascenso te lo merecías. Eres creativa y trabajadora. Estamos juntos. Eso es lo único de lo que todo el mundo habla. Bueno, vamos a salir a decirles que estamos juntos. No, olvídalo. Les diremos que nos amamos, pero también les diremos que tú mereces el puesto de redactora de la agencia. Que dejen de esparcir rumores a nuestras espaldas. Acompáñame, vamos a decirles eso. No, no podemos. ¿Por qué? Dirán que ya sabían que estábamos juntos y que por eso me ascendiste a redactora. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, tenemos que demostrarles que merecía ese ascenso. Debo participar más. Y mi madre no lo sabe. Y hasta que no se lo contemos, no podemos decirlo aquí. Me entiendo. Es una excelente idea, mi amor. Como tú quieras. Volveremos a los viejos tiempos. No pasa nada, ¿te parece bien? Perfecto. Entonces, me tomaré este té maravilloso que tú me preparaste. Se parece mucho a ti porque es cálido, es suave. Y huele muy bien. Bueno, luego tendremos que irnos. Quiero decir que tú y yo tendremos que irnos antes de la oficina. ¿A dónde irnos? Pues, iremos a tomar un poco el aire. Muy bien. Dijo que nos vamos a ir y es seguro que lo hagamos. Pero sonó como una orden. ¿Estás bien? Ay, sí. Me siento mucho mejor. Cuando estoy contigo, siempre estoy bien. ¿Se lo contamos a todos? ¿A tus padres? ¿Y a todos los demás? Parece que esto te está estresando. No me gusta verte así. Tenemos que solucionarlo y ya. Sí, me siento muy rara. No estoy acostumbrada a estas cosas. Y siento que me sofoco. Y me siento muy mal por estar mintiéndole a mi madre. Entonces empieza con tu madre. Podemos hablar con ella juntos. Imposible. Lo haré yo sola. No quiero seguir mintiéndole. Todo fue como un sueño ayer. Y acabó como una pesadilla. Y todo el mundo habla en la agencia. Y temo que se entere por otros. Tengo que contárselo, pero aún no sé cómo. Dile que estamos muy enamorados. Dile, ya me quiere mucho. Yo también te quiero. ¿Quieres que vayamos a comer algo? Muy bien. Vamos. Le dará un infarto a mis padres. Zarem, tranquilízate. No hables fuerte y solo cálmate. Por favor, deja de ojear eso. Solamente llamas más la atención. Además, con ese saco amarillo llamas muchísimo la atención. Todo lo que estás haciendo en este momento hace que todos te vean. Creo que necesitas tranquilizarte. Mi madre seguro va a matarme y luego me cortará en pedacitos. ¿Pero no dijimos que le contarías todo ayer a tu madre porque ya no querías contarle más mentiras? ¿Por qué no hablaste con ella? Lo que pasa es que mi mamá estaba muy molesta por los chismes del vecindario. No puedo dejar que vea el periódico. Por ningún motivo. Tengo que impedirlo. Por favor. No digas tonterías. Es imposible. ¿Cómo vas a lograr eso, eh? Aún no sé bien qué haré, Jan. La encerraré. La dejaré en casa. Sanem, la verdad creo que no estás pensando bien esto. Lo que dices es absurdo. Propongo ir a tu vecindario y les decimos la verdad los dos. Ya nada de secretos. Ah, por supuesto. Dices eso porque ahora ves el mundo con tus pequeños lentes de color púrpura. No te burles de las enfermedades de los demás. No me los puse por gusto. Tengo los ojos hinchados, irritados y además me lloran. Debo llevar los puestos, ¿entiendes? Esa es la razón. No le puedo decir nada a mis padres. Si hubieras escuchado lo que me dijeron, lo entenderías. Le dará un infarto a mi padre. ¿Y qué haremos entonces? ¿Eh? Tienes una brillante idea, supongo. Lo negaremos. ¿Negarla? ¿De verdad? Así es. ¿Y funcionará? Claro. Así de simple. Negarlo. Entonces lo negaremos. Sí, lo negaremos. Lo haremos como los famosos. Diremos que es mentira. Solo somos amigos. Y diremos que somos amigos y que la nota del periódico fue solo un malentendido, ¿verdad? Exacto. Diremos que solo somos muy buenos amigos. Y así yo podré hablar luego con mi madre tranquilamente para que lo entienda muy bien. Pero ahora habrá distanciamiento. ¿Tenemos que mantener distancia ahora? Una sana distancia cuando haya personas cerca. Ay, eso no es necesario. Además, si nos separamos mucho, nadie va a creérselo. Será un distanciamiento discreto de amigos. No te vayas a los extremos porque ya te conozco muy bien. Buen día, señor Jan. Buen día, buena tarde. A partir de ahora será así y durará un par de meses. Así que debes estar preparada. No va a ser una relación secreta para siempre. Escucha, mamá, el señor Jan y yo te contaremos toda la verdad. ¿Qué sucede? Sanem, ¿me dejas hablar? No puede ser. Siempre me interrumpes. Es increíble que nunca dejas hablar a las personas. Ni siquiera dejas hablar a tu jefe. Eso no está bien. Lo siento, perdóneme. Si quiere, espero afuera. Estoy despedida. No, siéntate, siéntate. No estás despedida. Tranquila, Sanem. ¿Quién explicará este escándalo a tu madre? ¿No crees que le debemos una explicación? ¿Y quién se la va a dar? A ver, dime, ¿quién se la va a dar? Jan. ¿Quién? Escúchame, Kve. Lo primero que quiero decir... es que estoy muy... avergonzado de estar sentado frente a ti en esta situación y estoy seguro de que Sanem también siente lo mismo. Pues yo no he hecho nada de lo que me tenga que avergonzar. ¿Ah, no? Me refiero a que no tenemos que avergonzarnos de esto, mamá. ¡Oh, qué bien! Mejor hay que imprimirlas muy grandes para que se note que no te avergüenzas. Y de paso las repartimos por el vecindario, hija. No me entendiste. Sí, creo que hay un malentendido, Mevkibe. Así es. Eso es madre. Es que Sanem, tú tampoco te estás expresando muy bien. Esto ya es muy complicado como para complicar aún más tu explicación. Pues entonces estamos hablando de dos errores. Sí, dos. Además de que la foto se puede malinterpretar. Entonces ya son tres errores. Mamá, estás malinterpretando todo. Pero ¿por qué no entiendo nada? ¿Señor Jan? Ah, Mevkibe, déjame explicarte. Y verás que lo entenderás mejor. Nuestra relación no es como lo están diciendo en los periódicos. Lo que hicieron aquí es inventarse una novela. No tenemos esa relación. Sanem y yo, no. ¿No? Ah, salimos juntos y fuimos a la imprenta. Sí, por un tema de trabajo, archivos, campañas, la imprenta, mucho trabajo como siempre. Déjame explicártelo para que lo entiendas mejor. Te haré una pequeña representación de todo lo que en realidad pasó. Dejaré las piedras por aquí. Ahora imagina que tenemos muchas carpetas y mucho trabajo por hacer. Sanem está corriendo porque siempre tiene prisa por la naturaleza de nuestro negocio. Y claro, Sanem siempre sale corriendo. E iba corriendo y de repente chocamos los dos. A ver, ¿cómo te lo explico? Espera, yo le ayudo. Creo que se lo puedo explicar mejor porque fui yo quien se cayó. Sí, tú continúa. Y pues resulta que llevaba las carpetas. Iba corriendo con mucha prisa con todo esto. Y corrí así. ¡Ah! Chocamos de esta forma. Y yo la sostuve para que no se cayera de esta forma. Así. Ya sabes, lo torpe. Que es tu hija. Claro, desde pequeña. Sí, lo sé. Tropiezo y me caigo porque soy muy torpe. Eso pasó. Ella tropezó y se cayó. Entonces la sostuve. Y entonces, en ese momento, nos tomaron las fotos cuando nos levantábamos. Y sin avisar, la prensa las publicó. Sí, sí, me caí, mamá. Pero no aterrice en el suelo, sino en las portadas de los periódicos, mamá. Yo solo tropecé y mi jefe simplemente me ayudó. Pero al final, esto fue lo que salió en la prensa. No es culpa suya. Porque él ayuda a todo el mundo. Si alguien estuviera corriendo en el pasillo y tropezara, haría lo mismo por esa persona. Por desgracia, ese día me caí yo. No es la primera vez que me pasa esto. Muchas veces me han relacionado falsamente con otras mujeres. ¿De verdad? Sí, y estas cosas son muy molestas. De repente publican, Jan D. B. está con esta mujer y con esta mujer. Eso me ha pasado varias veces. ¿Y quiénes eran esas, señor Jan? Solamente lo pregunto por curiosidad. ¿Por qué preguntas eso, Sanem? Es su vida privada. Tienes razón. Este mundo es muy cruel. Los paparazzis están siempre atentos. Se la pasan creando rumores. Y no les importa nada. Sales a cenar con una amiga, te toman fotos e inventan alguna historia. Así nada más. Simplemente quieren ganar dinero creando chismes. Pero esta vez levantaré una denuncia. No quiero que te molestes por esto. Así que no te preocupes, Mepkibé. Mira, Jan. Te diré algo. Jan, vivimos en un vecindario donde siempre hay rumores sobre las chicas. Y no quiero que hablen de ninguna de mis hijas. Ella debe tener más cuidado. Hay que evitar los chismes. Tú eres muy amable y educado. Y te agradezco de corazón. Te agradezco que lleves a mi hija hasta la puerta de la casa. ¿Así me saludas ahora? Me encanta cuando te pones así. ¿Y cómo quieres que te salude? ¿Acaso quieres que te haga esto? ¿O prefieres que te hagas eso? ¿Qué es lo de tu perfumes? ¿Qué quieres que haga? ¿Eso te gusta más? ¿Así te doy los buenos días? ¿Qué quieres que haga? Dime qué hago. Tú eres la que manda en esta relación. Jan. No, no. Quítate. ¿Me quito? Sí. Debes saber que a mí me da lo mismo si te beso delante de todos. Pero la gente podría malinterpretarlo. Sí. Sí. Sería un malentendido. Y parece que muchos malentendidos te pasan a ti últimamente, ¿no? Me parece que estás un poco molesta. ¿Qué pasa? No pasa nada. Solo que te vi muy cariñoso con Seida en las fotos de hoy. Estábamos cenando con Maquino. Él fue al sanitario dos minutos y nos quedamos solos. Las fotos las tomaron en ese instante. Claro. Quiero que tengas en claro que eso no me importas tú. Ayer, hoy y siempre. Sí. Yo no puedo estar sin ti. Yo tampoco. Bueno, ya tengo que irme a trabajar. Muy bien. Tengo que concentrarme en el trabajo para dar buenos resultados. Creo que voy a tomar un té, ¿sabes? Pues, toma el mío, si quieres. Eres un encanto. Muchas gracias. Adiós. Oye, ya que traje buenas noticias, invítame a comer. Sí, por supuesto. Por favor, Zanin, suéltame. Pues, te hablaré luego. Nos vemos. Te acompaño a mi mano. Adiós. Adiós, señorita Seida. Adiós. Ven acá. Voy a prepararme un té o me volveré loca y soy capaz de destruir esta meta. Pues, tómate un té de pasiflorina. Eso te ayudará para controlar tu estrés. Te acalmará los nervios. Es lo mejor. Mira las cosas. Tú tienes que esconder tu relación. Pero Seida puede invitar a Jan a cenar delante de todos. Lo sé. Jan no debería aceptar todas las invitaciones solo porque sí hablaré con él. ¿Para qué? Además, es muy guapa. ¿Por qué te preferiría a ti? Pues, porque me quiere. No estaría tan segura de eso. ¿Quieres hacerme el favor de callarte o te aventaré este cuchillo? Como quieras, escóndete. Parece que así te funcionarán las cosas. Por supuesto. Es verdad. ¿Por qué yo no puedo expresar mis sentimientos? Se lo voy a decir a todos ahora. Mejor primero a mi madre. Estoy de acuerdo con mi voz interior por primera vez. ¿Sanem? ¿Jan? ¿Qué pasa? No, nada. Estoy bien. Estoy molesta, por cierto. A Seida le gustas, lo sé. Y además, quiere tener algo contigo, de verdad. Ah, es eso. ¿Sabes lo difícil que es no poder acercarte a la persona que amas? Pues, sí. Ajá. Todo el mundo habla contigo y todas están interesadas en ti, pero yo no puedo decir nada de lo que siento. Estoy cansada y también se lo contaré a todo el mundo. Primero a mi madre. Excelente. Tienes todo mi apoyo, amor. Primero a mi madre. Ya me voy. Adiós. Buena suerte, amor. Ve a hablar con tu madre. Me laíste la mente. Se enfadó tanto que ni siquiera quiere que me quede con la moto que me regalaste. Quiere que te la devuelva. Todo empezó como un sueño. Que se ha vuelto una pesadilla. Así que es mejor... Dejarlo. ¿De qué hablas? ¿Quieres terminar? No. Dejar el trabajo. ¿Cómo crees que terminar, Jan? No te vas a ir. ¿Lo entiendes? No quiero... No... No puedo... Vivir sin ti, sin abrazarte. Solo con verte soy feliz. Quiero... Que estés a mi lado. Y yo quiero estar contigo. Pero todo esto es muy complicado, de verdad. Y no sé qué hacer. Nunca nos dejarán en paz. ¿No crees que estás exagerando un poco? No importa lo que digan los demás. Sé que parezco un poco dramática, pero es la verdad. Los de la oficina hablarán más y más. Mi madre no tardará en hacernos preguntas. Que cuándo nos vamos a casar, cuándo nos vamos a comprometer. En ese caso... Nos casamos y es duro. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pues lo hacemos. No. Eso no quise decir. ¿No? Bueno, es que... No me gustaría que te sintieras presionado de esa forma. La presión la siento al estar lejos de ti. Quiero tenerte a mi lado siempre. No digas que dejarás el trabajo. Quiero que me lo prometas, por favor. Está bien.